Me de X10 Tapatap, Ruffington, Killer Productions This is Bantan, guys, them Lantan Estaba dedicada, pa' los que buscan y no conocen Realmente no saben nada, y no me busquen si no me conocen Ellos de mi no saben nada Me dicen maldante por la expresión que ven en mi cara Pero no saben nada Creen que soy narco solo porque he visto ropa en cara De mi no saben nada En la calle me miran como si fuera alguna cosa rara Cuando de mi no saben nada De mi no saben nada Que quede claro que No porque soy negro soy un mato Y no soy problemático por ser de limón Ni por pararme en la esquina con los compas Significa que yo venda droga o sea un ladrón Y no soy un ampón Porque crecí en el barrio Cristóbal Colón Y es que digan que en el ghetto no existe opción Ando poniéndole a la gente en la cabeza un cañón Pueden hablar todo lo que les da la gana Y seguirme viendo como una pantalla plana No me drogo porque me gusta la música urbana Es más, canto reggae y no fumo marihuana Yo no fumo marihuana Yo no fumo De mi no saben nada Me dicen maldante por la expresión que ven en mi cara Pero no saben nada Creen que soy narco solo porque he visto ropa en cara De mi no saben nada En la calle me miran como si fuera alguna cosa rara Cuando de mi no saben nada De mi no saben nada Porque me gusta el reggae No significa que sea un delincuente No Y que me gusta el reggae No significa que ha salto gente No Y que me gusta el reggae No significa que sea diferente Porque me gusta el reggae 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 El reggae El reggae Reggae Aunque ven en mi cara Pero no saben nada Creen que soy narco Solo porque he visto ropa cara De mi no saben nada En la calle me miran Como si fuera alguna cosa rara Cuando de mi no saben nada De mi no saben nada No todo lo malo viene del gueto Y no todo lo que hay en el gueto Es malo Cafu Bantan vive en el gueto Outro